Aquí les vengo a contar la historia de un buen amigo Su nombre es Rafael Gómez, de Durango es nacido Nació en Simón Bolívar, yo le canto su corrido Cuando tenía seis años, perdió a su madre querida Ella llevaba por nombre, fue Catalina García Nunca pensó que de niño, huérfano se quedaría Él se enfrentaba a la vida, trabajando desde niño En tiendas de abarrotes, pa' ayudar a su familia Sembraba chile en el campo, nunca jamás se rendía A los quince años cumplidos, se fue a Estados Unidos A Carolina del Norte, a trabajarle macizo También a la agricultura, a sembrar en los cultivos El año noventa y tres, se trajo a su linda esposa Su nombre es Reina Hernández, y a su hija Catalina Se las llevó hasta Faison, del Norte de Carolina Allá tuvieron dos hijos, es Rafael y Yuliza Los tres aman a sus padres, por darles todo en la vida Ellos están orgullosos, es una linda familia Aquí termina la historia, del señor Rafael Gómez Que no ocupó ni herencia, solo no más pantalones Sacó adelante a su familia, el señorón Rafael Gómez Que no ocupó ni herencia, solo no más